Has participado en varios procesos, hoy en este que no van con alianza, en coadición o alianza, ¿confían en mantener el registro, confían en la votación, en que se los mantenga como partido? Sí, nos sentimos muy contentos con la campaña que se ha hecho, independientemente de la alegría que nos embarga el poder haber recorrido gran parte del Estado, la participación que hemos tenido por parte de los ciudadanos es cada vez mejor. Y eso nos llena de energía, nos llena de positivismo, sin dejar de preocuparnos por que estos días podamos seguir trabajando con ellos para que salgan a votar. La gente se lo pedimos encarecidamente, salgan a votar, no importa la elección que ellos hayan tomado, pero que salgan a votar, que venzamos al abstencionismo, que se elija, que se siga eligiendo a los representantes por las mayorías y no por las minorías. Es una petición que hacemos, pero sin duda alguna nosotros nos sentimos fortalecidos. La aceptación que ha tenido nuestro partido nos lo demuestra en el territorio, las campañas han sido más nutridas, se ha sumado más gente a trabajar con nosotros y eso nos fortalece y nos da la garantía de que sabemos que no estamos preocupados por un tema del registro. Ok. Ok.